Tengo una pequeña pregunta para todos los que están viendo este video ¿A cuántos de ustedes ya les pareció el hacker este nuevo? A mí aún no, pero bueno, nada más he jugado dos partidas de clasificatoria Lo único que sé es que ya hay top globales acarreados por estos hackers Hmm, sospechoso Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Que probablemente, sí, yo sé, yo sé, el día de ayer, yo sé, yo sé que muchos estaban comentando Tío H, ayúdanos, y otros decían, Tío H no nos puede ayudar porque no es un influencer de Free Fire y eso, mamada Ok, los voy a intentar ayudar con algo Fotos, ojo, todos los clips de las personas que viste el día de ayer Es decir, los de las escuadras y los que viste también que estaban utilizando los hacks Ya todos fueron baneados Ok, así que si por alguna razón muy de mala suerte te encuentras A uno de estos perros reporta toda la escuadra de ellos Te apuesto y te aseguro que los van a banear en un día Real, amigo, real A Garena le valió madre que tuvieran una cuenta muy veterana Ese error de los jugadores jugar con ese tipo de personas Cuando eso te pase, si te toca de pura casualidad contra uno así O si tú estás emparejando con él Es decir, estás jugando con él Atenta a las consecuencias Te repito, todas las cuentas que salieron en mi video de ayer De los TikToks que yo agarré Todas fueron ya baneadas Todas Eso no quiere decir que los hackers ya se vayan a acabar ahorita misma Hace un año tardaron un año en vaciar todos los hackers posibles Se desaparecieron por bastantes meses Había uno que otro Ya los hacks cuestan muy caros Pero al parecer Este tipo de hack de eliminación ahora lo están regalando Si se están baneando Relájate, se están baneando Si te toca uno Forma la suerte, tranquilízate No juegues clasificatoria en ese día Ya relájate hasta el otro A mí no me ha tocado ninguno de esos Siempre he tenido la suerte de que no me toquen Pero Si te llegan a tocar Salte de la partida mejor Terminala y ya no juegues hasta el otro día El hacker que te haya tocado Ya habrá sido baneado No te preocupes Pero te repito La gente no le importa perder sus cuentas veteranas Lo que ellos quieren es chingar el juego Así que Seguirán haciéndolo todo lo que se pueda Ahora que se debe hacer Garena En caso de esto Pues ahí te va Intentaré proponer Ojo Esta vez si hablaré con el Hablaré con el Si así Ok Esta vez si hablaré con el moderador directo Y le ofreceré esta propuesta Lo haré Le diré Oye compadre Yo sé Que yo no tengo ni voz ni voto Ni nosotros como youtubers Tenemos el derecho A exigir algo Porque al final de cuentas Las últimas decisiones Las toma Free Fire Pero En lo que esto está pasando Es decir En lo que el regreso de los hackers Que yo sé que están siendo baneados Y yo no se la estoy A nadie A nadie Ustedes saben como soy yo Pero Me parecería buena idea Que en lo que esto está pasando Que te parece Si activas las salas infinitas Por un par de días Yo sé Tal vez las puedes vender Si como en la otra región Que por 500 diamantes Podíamos comprar un día de salas Que significa eso Que no será obligatorio Obligatorio Jugar clasificatoria Tendremos la oportunidad De salas infinitas Por todo el día Si sabes por qué Sé que esta es buena idea La región de Latinoamérica Es la región Que más salas privadas juegan Así es Todas las regiones Juegan mucho clasificatoria Pero nosotros Jugamos Salas privadas Muchísimo ¿Verdad que sí? Todos queremos jugar Un 1 contra 1 a 500 Un 4 contra 4 a 500 Un 4 a 4 competitivo Nosotros en realidad Casi no le hacemos caso A clasificatoria Después de su vida heroico ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que deberían De obsequiarnos O poner a la venta Las salas infinitas En estos días Que Garena Está sufriendo el ataque De hackers O de plano Deberíamos de pelearnos No creo que sea La mejor opción pelear Porque al final de cuentas Pelear, pelear y pelear Terminará en lo mismo Esperar, esperar y esperan Yo la verdad que Jugando salas privadas Me divierto mucho Normalmente juego 4 contra 4 Porque Es que a un tiro Yo soy bien manco Mira le voy a dar pata Primera sangre Eh 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ando un poco pro Ando un poco pro No es que yo si soy Bien manco a un tiro Si soy bien manco a un tiro No se de donde estoy sacando Esos rojazos Papá La verdad Las cosas como son Correle gordo Correle gordo Ahí 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 Córrele gordo No No ¿A dónde vas compañero? No manches Le di puro amarillo ¿Qué está haciendo? No ¿A dónde vas? A ver Buena 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 Uy Uy Cuidado conmigo Que ando bien insano No la verdad Es que soy bien manco Aparte es mi primera partida Ayer yo intenté jugar Clasificatoria Y pvps Pero que creen Que el internet Se me cortó en directo Ay No manches Espérame Ay Espera Ay perdón No manches El internet se me cortó en directo Y yo me reemperré Güey Que tumbé Un ba Ay perdón El chiste es Que me reemperré Güey Y ahí Es donde entro yo Madre el bicho Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho Acércate viejo Acércate Primera sangre ¿Qué pedo conmigo güey? ¿Qué pedo conmigo güey? ¿Qué pedo conmigo güey? ¿Desde cuándo se jugaron tiro y...? No Corre de gordo No 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 mames Ah Ah Güey que rato Ay no 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 ya vale Ay Ay No No sea ratón güey No sea ratón por favor No Ay no le di ninguno Estoy de manco Uy 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 Activo Y activó lo de revivir ¿Qué pasó crack? Ahora por razón te voy a jugar a Max 7 güey Pero es que le está corre y corre Mira No le corras pelón No le doy No le doy No le doy No le corras pelón Uy la cagaste tú solito güey Pinche pingüina Güey no sé de dónde saque este pana Lo tenía para invitar Y yo nada más lo invité Como lo vi con nombre Uff Como lo Uff Buena buena 60 Como lo vi con nombre pro ¿A dónde vas perro? Salte de tus hielos Buena 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 Vamos vamos por él Lo voy a matar a WSP Por ratón Por ratón Vente Órale WSP Uy no compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Órale Voy a andar tirando granadas Vento Pan Vento Pan P A N P A N B P A N P A A N P A N P A N